Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es la tromboflevitis. Bueno, es un término que describe la inflamación de una vena debido a la formación de un coágulo sanguíneo. Claro, esto puede ocurrir en cualquier vena de nuestro cuerpo, pero es más comúnmente asociado con las venas de las piernas, especialmente las venas superficiales. Los síntomas de la tromboflevitis pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, calor y sensibilidad en el área afectada. En casos más graves puede haber dolor intenso y la piel sobre la vena puede volverse roja o puede volverse pálida. Si el coágulo se desprende y viaja a los pulmones, imagínese, puede causar una afección potencialmente mortal que se llama embolia pulmonar. El tratamiento para la tromboflevitis depende de la gravedad y de la ubicación del coágulo en la vena. A veces lo vamos solucionando de manera sencilla, mientras va haciendo efecto el tratamiento. Digamos, elevando la pierna que está afectada. Acostado o sentado hay que elevar la pierna afectada. Podemos utilizar nuestro tratamiento que se va a encargar de ir resolviendo el coágulo y de ir desinflamando y reparando la vena que está lesionada, lacerada. Esto es para prevenir la formación de nuevos coágulos, porque si sigue el daño ahí en la vena, se pueden formar nuevos coágulos. Bien, esto es importante. Veamos más síntomas y signos. Hay dolor, hay sensibilidad. Aquí en la tromboflevitis, la zona afectada puede sentirse dolorosa, sensible al tacto o dolorosa cuando uno se mueve. Hay inflamación, hay enriquecimiento. La vena afectada puede estar hinchada y la piel sobre ella puede estar enrojecida. Calor. La piel alrededor de la vena puede sentirse caliente al tacto. Esto se debe a la inflamación. ¿Se observa hinchazón? También puede haber hinchazón en el área alrededor de la vena afectada. Puede ser visible o palpable. Hay dolor al caminar o al estar de pie. En casos de tromboflevitis en las piernas, el dolor puede empeorar al caminar o también al estar de pie durante periodos prolongados. Las venas se ven visibles, se ven agrandadas. En casos de tromboflevitis superficial, las venas afectadas pueden volverse más visibles o más agrandadas. Puede presentarse fiebre. En algunos casos puede haber fiebre si hay infección asociada con la tromboflevitis. Hay más síntomas, claro, por supuesto. Hay picazón o sensación de ardor. Algunas personas pueden experimentar sensaciones de picazón o ardor en el área afectada. Hay endurecimiento de la vena. La vena afectada puede sentirse más firme o tensa al tacto debido al coágulo sanguíneo. Puede haber ulceración de la piel. Ya en casos más graves de tromboflevitis, la piel sobre la vena afectada puede desarrollar úlceras o llagas abiertas. Puede desarrollar ese tipo de lesiones. La persona se siente fatigada o débil. Sí, algunas personas pueden experimentar fatiga o debilidad generalizada. Especialmente si la tromboflevitis está asociada con otros problemas de salud. Se presenta dificultad para respirar. Si un coágulo se desprende y viaja a los pulmones, puede causar síntomas de embolia pulmonar. Como dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos con sangre. Hay que atenderlo inmediatamente, por supuesto. Hay que ver las causas, ¿no? Puede haber lesiones o puede haber un trauma, o sea, un golpe. Lesiones en las venas como las que pueden ocurrir por traumatismos o pueden ser por cirugías. Eso puede desencadenar la formación de coágulos sanguíneos. Otra causa es la inactividad prolongada. Permanecer en una misma posición durante mucho tiempo, como por ejemplo, estar en cama después de una cirugía o durante un vuelo largo. Puede reducir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de formación de coágulos. Hay que analizar los factores de riesgo también, como causas. Algunas condiciones y factores de nuestro estilo de vida pueden aumentar el riesgo de desarrollar tromboflevitis. Se incluye la obesidad, el tabaquismo, o bien puede haber antecedentes familiares de trastornos de coagulación sanguínea, o bien puede ser el uso de anticonceptivos orales o de alguna terapia hormonal. Padecer otras enfermedades más severas, como el cáncer, o también enfermedades autoinmunes, o bien que la persona de por sí venga sufriendo de trastornos de coagulación sanguínea. Otra causa son las venas varicosas. ¿Qué son las venas varicosas? Pues son venas dilatadas y retorcidas, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar tromboflevitis superficial. O bien puede ser también una infección. En algunos casos, la tromboflevitis puede estar asociada con la infección en la vena, lo que se conoce como tromboflevitis séptica. A veces, la colocación de catéteres, o bien inyecciones intravenosas o infusiones. La presencia de catéteres o la administración de infusiones intravenosas puede irritar las paredes de las venas y aumentar el riesgo de tromboflevitis. Muy importante, ¿no? Tomar en cuenta esto de que cuando hay una inyección intravenosa puede lesionar, lastimar la vena y puede provocar la inflamación. También hay enfermedades inflamatorias, como la colitis ulcerosa, la vasculitis, la enfermedad de Crohn. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar tromboflevitis. Aquí es muy importante remarcar las lesiones por pinchazos o inyecciones. Los pinchazos o inyecciones repetidos en una misma área puede dañar las paredes de las venas, aumentando así el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Puede ser durante una hospitalización o puede ser por otro lado. Gente que utiliza jeringas para inyectarse drogas ilegales, se llega a dañar las paredes de las venas. Eso aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Se forman la lesión, el fumar, el tabaquismo, puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos, aumentar la inflamación, lo que puede aumentar el riesgo de tromboflevitis. En algunos casos son desórdenes venosos. Las condiciones que afectan la estructura o la función de las venas, como puede ser una insuficiencia venosa crónica, puede aumentar el riesgo de desarrollar tromboflevitis. El sedentarismo. Hay que también analizar las causas relacionadas con el estilo de vida. Eso puede contribuir al desarrollo de la tromboflevitis. Vimos que el sedentarismo, permanecer sentado o inactivo durante periodos prolongados, puede reducir el flujo sanguíneo, lo que aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. O sea, estar tumbado ahí frente al televisor por horas. Sedentarismo es eso. Falta de movimiento, falta de actividad, la obesidad. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre las venas, lo que dificulta el retorno venoso y aumenta el riesgo de tromboflevitis. También el consumo excesivo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar la viscosidad de la sangre y promover la formación de coágulos. También seguir una dieta poco saludable. Una dieta alta en grasas saturadas, baja en fibras, puede contribuir a la obesidad y a afecciones metabólicas. Eso aumenta el riesgo de tromboflevitis. El uso de anticonceptivos orales o terapia hormonal de apoyo. Algunos anticonceptivos orales y terapias hormonales pueden aumentar el riesgo de coagulación sanguínea, especialmente en mujeres con factores de riesgo adicionales como el tabaquismo. Los viajes prolongados. Pasar mucho tiempo sentado durante los viajes largos, como viajes en avión, automóvil o tren, puede aumentar el riesgo de tromboflevitis debido a la inactividad prolongada. También la ropa ajustada. El uso de prendas de vestir ajustadas, o sea, apretadas en el cuerpo, en la piel, restringen el flujo sanguíneo, especialmente alrededor de las áreas donde las venas están más cerca de las superficies de la piel, como las piernas. Ese tipo de ropa ajustada puede aumentar el riesgo de tromboflevitis. Habrá que tener cuidado con eso. Los disturbios son los que nos preocupan, ¿no? Cuando está acusado el padecimiento, la enfermedad, obviamente se están provocando disturbios, le vamos a llamar de esta manera sencilla. O sea, no solamente tenemos que atender los síntomas, las causas, sino también abocarnos a resolver, a reparar todos aquellos disturbios que ocasionan el padecimiento. O bien, tomando en consideración para atender con prontitud, para evitar que sigan las consecuencias de no resolver, de no frenar, de no contener el padecimiento. La embolia pulmonar. La embolia pulmonar es uno de los riesgos más graves asociados con la tromboflevitis, la embolia pulmonar. Si un coágulo sanguíneo se desprende, o sea, está ahí atorado, ¿no? Está provocando el daño, el coágulo, la masificación de sangre, ¿no? Coágulo. Pero bueno, de pronto se desprende, viaja los pulmones a través de la circulación sanguínea, puede llegar allá. Pero además puede bloquear una arteria pulmonar. Y esto sí puede ser potencialmente mortal. Habrá que, pues, evitarlo, ¿no? Con una tensión rápida y precoz. Puede haber una infección. En algunos casos la tromboflevitis puede estar asociada con una infección ahí en la vena. Decíamos que se conoce como tromboflevitis séptica. Esta condición puede llevar a la propagación de la infección a través del torrente sanguíneo a todo el cuerpo. Una sepsis, una infección de la sangre, es potencialmente mortal. Habrá que evitar que se presenten o que se formen úlceras en la piel. Porque en casos más graves de tromboflevitis, especialmente venas varicosas, la piel sobre la vena afectada. La piel sobre la vena afectada puede desarrollar úlceras o llagas abiertas. Y créame, son difíciles de tratar. El dolor crónico, causa dolor crónico la tromboflevitis. Claro, ahí en el área afectada. ¿Por qué? Porque hay daño en las venas. Hay daño en los tejidos circundantes. Esto es un daño. ¿Sí? Estamos afectando. Con la presencia de la tromboflevitis estamos afectando la estructura de las venas. Entonces está causando un daño. Hay que resolver esto. Hay que buscar la manera bondadosa, o sea, con las plantas. De contener este padecimiento, resolverlo favorablemente y evitar que se formen más coágulos, por supuesto. Que pueden llegar a formarse más. Entonces, vamos al cuarto, regresamos. Bien, ya vimos que no atender adecuadamente la tromboflevitis puede llevar a varias consecuencias graves. Algunas de las cuales pueden ser potencialmente mortales. No hay por qué llegar a tanto. Podemos atenderlo con oportunidad en su momento y se contiene, se resuelve. Porque ya ves algunas consecuencias. Puede ser una embolia pulmonar. Porque se desprende el coágulo, o sea, decimos que por eso está inflamada la pierna. Con dolor, molestia, inflamación, calor, dolor. Bueno, pero llega a desprenderse no es una solución porque está dentro de un canal sanguíneo. Sigue su ruta, sigue su camino. Entonces, desprenderse, o sea, en el bolea lo que hace es disolverse. Disuelve. Es una propiedad anticoagulante. Aparte de que está disolviendo, el coágulo lo está adelgazando. Está reparando la vena. Es una acción terapéutica que nosotros llamamos plantas con actividad capilarotropa. O sea, repara. Pero cuando, por alguna circunstancia ajena a nosotros, como pacientes, de pronto se desprende el coágulo. No estamos realmente en una situación mejor. De hecho, ya empeoró. Porque ese coágulo, esa masificación, ese semisólido de sangre y otros materiales, sedimentos, grasas y demás. Esa bola obstruye. Se va a los pulmones y obstruye. A eso se le llama embolia pulmonar. Embolia de émbolo. O sea, de tapón. Ya se colocó un tapón. Entonces, pues ya no transita la sangre. Y eso nos da un problema muy severo. Porque va a haber dificultad para respirar, dolor en el pecho e incluso un shock. O bien puede ser que la infección se vaya para otra parte. Decimos diseminación de la infección. En casos de tromoflevitis séptica, porque hay una infección asociada algunas veces con el coágulo sanguíneo, como está ahí, estático, o sea, sin movimiento. Desde luego que aprovechan la oportunidad de algunos gérmenes, que son bacterias, que están al acecho y se hacen fuertes ahí. Entonces, infecta el coágulo. Y pues de ahí viaja a otras partes de nuestra, a través de nuestra sangre. O utilizando como medio de desplazamiento nuestra sangre, pues viaja la infección, viajan las bacterias, se desplazan hasta otro órgano, riñones, hígado, páncreas, lo que sea, ¿no? Y ya se diseminó la infección. Mejor es resolver antes que esto suceda. Por supuesto que deteriora nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay un dolor crónico, ¿no? Hay una inflamación persistente. Aparte de que hay otras complicaciones de la tromboflevitis no tratada, que pueden afectar significativamente la calidad de vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque dificultan las actividades diarias, limitan su movilidad. Puede haber recurrencia. No abordar los factores subyacentes que contribuyen a la tromboflevitis, como la obesidad, el tabaquismo y los trastornos de la coagulación sanguina, pueden aumentar el riesgo de episodios recurrentes. En el futuro, ¿qué significa? Podemos padecer la misma patología de enfermedad varias veces a lo largo de nuestra vida, porque no estamos resolviendo de manera definitiva. Pero ¿qué vamos a hacer hoy con el uso del herbolario? Resolver de buena manera, con fórmulas certeras magistrales, para las personas que tienen dificultad circulatoria. En este caso, pues ya con una complicación como es un trombo, o sea un taponamiento con un coágulo, o bien que se le esté formando apenas, no importa. Podemos utilizarlo nada más cuando ya hay venas varicosas, para evitar que la problemática siga afectándonos cada día más. Podemos mantenernos activos, bueno hay varias recomendaciones, es buena, mantenernos activos y tomar suficiente líquido y demás. Bueno, nos va a ampliar, nos va a ampliar el tema, la explicación, la revisión del padecimiento. Sinue Martínez, que está con nosotros, es una apasionada experta en formulaciones herbales. Tiene una vasta experiencia y es una persona de compromiso. Una profunda comprensión de la herbolaria funciona la tradición y ciencia, ambas cosas. Así funciona tradición y ciencia para ofrecer soluciones naturales efectivas. Investiga mucho, aparte tiene esa habilidad para crear fórmulas personalizadas, eso lo distingue. Bien, está con nosotros, adelante, te escuchamos, bienvenido. Maestro Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es de gran importancia preocuparnos por la calidad de la sangre. Es la vía, es el medio por el cual se transportan los nutrientes a cada una de las células de nuestro cuerpo. También es la vía de salida para los residuos y toxinas que ya nuestro cuerpo necesita desechar, ¿verdad? Es evidente que si el torrente sanguíneo se encuentra congestionado, inmediatamente vamos a presentar problemas de salud, problemas de nutrición celular e intoxicación. Las complicaciones pueden ser demasiadas y de mucha seriedad. Entonces debemos de utilizar plantas medicinales que aporten ese efecto de limpiar la sangre, de facilitar su circulación y eliminar aquello que le estorbe. Puede ser un coágulo de sangre, puede ser un cúmulo de grasa, ¿verdad? Que se va adhiriendo ahí a la cara interna de venas y arterias, algo que se le llama sarro. Que va complicando mucho la circulación porque el espacio para circular la luz de la arteria de la vena disminuye bastante. Y eso provoca que la presión arterial se vaya elevando porque necesita más fuerza para atravesar ese obstáculo. Entonces necesitamos algo que limpie también de toxinas y que al mismo tiempo repare. Repare las venas, repare las arterias que se encuentran ya muy fragilizadas, incluso se llegan a reventar con facilidad. La persona que le aparecen moretones, así sin golpearse de un día para otro, no se da cuenta, ya tiene moretones, es porque hay una fragilidad capilar. Esos capilares sanguíneos se rompen, se revientan, ¿verdad? Y bueno, las paredes son muy delgadas, están muy inflamadas, hay falta de tono, hay falta de fuerza. La circulación incluso se queda ahí retenida en los pies, ¿verdad? Por eso se hinchan, por eso se adormecen pies y manos, porque la circulación no es favorable. La opción entonces excelente dentro de la herbolaria es tomar una planta medicinal que se llama guayacol. Una planta excelente para atender ese sistema circulatorio, le aporta un mantenimiento, evita que la sangre se vaya haciendo sucia, sangre pesada, que decimos mucho, o que se estanque en los pies, como lo mencionábamos, provocando la aparición de varices, provocando úlceras varicosas, o que la persona tenga ese riesgo enorme de padecer algún infarto, infarto en el corazón, en los riñones, en los pulmones, en el cerebro, por la presencia de algún coágulo. Bueno, guayacol es la planta que depura, que limpia el torrente sanguíneo, que le da esa elasticidad, esa jovialidad a venas y arterias, para que la persona no tenga el riesgo de esa tromboflevitis. Además tiene muchas otras propiedades, favorece el hígado, sabemos que al momento de limpiar el hígado, también estamos limpiando el 80-90% de nuestro cuerpo. Es una planta que depura el hígado, depura también el intestino, incluso en algunos lugares como Brasil, la utilizan para parásitos intestinales, es muy eficaz para depurar también los intestinos, para depurar el hígado, intestinos, torrente sanguíneo y pulmones. Es una planta excelente para la persona que no solamente tiene esa congestión en el sistema circulatorio, también tiene una congestión en los pulmones, hay presencia de mucha flema, hay presencia de tos, de dolor de espalda, la persona no puede respirar bien, incluso su semblante ya se ve muy ojeroso. Ese tipo de personas que sufren de congestionamiento, están muy constipadas, mucha toxina, todos los líquidos del cuerpo circulan muy lento, puede ser la sangre, puede ser el agua, puede ser el líquido biliar o puede ser la flema. Todos esos son líquidos que hay que poner a circular, que hay que depurar, para que todos estos fluidos naveguen por nuestro cuerpo haciendo sus tareas, llevando nutrientes, eliminando toxinas, entonces la opción para que nosotros podamos limpiar esos sistemas en nuestro cuerpo es el guayacol. Propiedades tienen muchísimas, pero por ejemplo aquí al eliminar esas toxinas, permitir una correcta nutrición, vamos a eliminar el dolor de cabeza, que puede venir precisamente de la congestión. Vamos a ayudar mucho también para el dolor reumático, es una planta analgésica, aquellas personas con dolor muscular, dolor articular, pueden aprovechar los grandes beneficios del guayacol. También para la piel, se refleja inmediatamente en la piel, cuando la sangre se empieza a ensuciar, hay manchas, hay paño, que aparece en el rostro principalmente, en los brazos, porque la sangre está sucia. Hay que tomar guayacol porque así depuramos la sangre y depuramos a la piel, la piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, comienza a reflejar también esa salud que estamos nosotros procurando al tomar guayacol. Adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, proporcionenos también, cuando usted nos llame, proporcionenos también un correo electrónico para que, una vez que esté elaborada la fórmula, pues se le envíe a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanzas, no hay retrasos. Por otro lado, en el transcurso del programa, nosotros elaboramos una fórmula herbal. Es la fórmula del día. Esa fórmula la guardamos o la colocamos en nuestra página. Ahí la puede usted encontrar cuando nos visite. Cuando visite la página, ahí va a encontrar las fórmulas que usted requiera, que usted necesite. Necesite, incluso puede reenviar a alguien que no tenga ninguna o que quiera alguna. O bien puede usted adquirir en la tienda en línea la fórmula que requiera para usted o para los suyos. Ahí puede usted, a través del sistema de tienda en línea, solicitar, pedir la fórmula herbal para que le llegue directamente a las puertas de su hogar con la gran ventaja de que el envío flete no tiene costo. O sea, si conviene. La página, entonces, para que la visite, tome nota www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx No se le olvide que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud, con La Voz del Ángel de Tu Salud. O en iVoox, también puede escuchar nuestros programas con La Voz del Ángel de Tu Salud, La Voz del Ángel de Tu Salud. Así que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet con nosotros. Puede comunicarse a través de X, antes Twitter, con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel, o por Facebook con El Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México, o bien puede ver el contenido de Instagram con El Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de Tu Salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbularia, Ciudad de México, en Avenida México-Ternostitlan, antes Puente del Varado. Avenida México-Ternostitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro Hidalgo, metro Revolución. Bien, teléfono, para más informes, 55-5703-0943, 55-5703-0943. Línea de ayuda herbolaria, cuando usted no puede salir de casa, puede llamar aquí a este número y solicitar vía telefónica las fórmulas que usted requiera para usted y su familia. Teléfono entonces a marcar, número 55-57-6459-50, 55-57-6459-50. Nuevo horario, 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Nezahualcóyotl, Estado de México. Calle Glorita de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Calle Glorita de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Teléfono 55-17-1054-75, 55-17-1054-75. Para mayor referencia, queda a un costado de la papelera Gutiérrez, queda a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Atención de lunes a sábado de 9 a 7. En Tlalnepantla, Centro de Asesoría Herbolaria, en Tlalnepantla, Estado de México, en calle Zahuatlán, 224. Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Urrera. Anota el teléfono 55-55-65-7247. 55-55-65-7247. Tienda en Cuautitlán, Estado de México, Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México. Tienda ubicada en Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espalda de la catedral y a cuatro cuadros del tren suburbano, Estación Cuautitlán. Anotamos teléfono 55-58-72-31-10. 55-58-72-31-10. Son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal, tromoflevitis, dificultad circulatoria por la presencia de coágulos e inflamación de esa parte de la vena que está ahí, atrincado, atorado el coágulo, que está dañando también la estructura venosa. Bueno, la zona afectada puede sentirse dolorosa, sensible al tacto o bien dolorosa al moverse. La vena afectada puede estar hinchada y la piel sobre ella puede estar enrojecida. La piel alrededor de la vena puede sentirse caliente al tacto, pues debido a la inflamación, el dolor puede empeorar al caminar o estar de pie durante periodos prolongados. Las venas visibles o agrandadas puede haber presencia de fiebre, picasol o sensación de ardor. La vena afectada puede desarrollar úlceras o llagas abiertas. Las personas se sienten con fatiga o debilidad. Hagamos entonces la fórmula. Anotemos. Salsa parrilla blanca, cavacaba, té verde estandarizado, alfalfa basada raíz, pimienta de jamaica, guayacol. Mencionamos de nuevo. Salsa parrilla blanca, cavacaba, té verde estandarizado, alfalfa basada raíz, pimienta de jamaica, guayacol. Desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. En la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos o cápsulas. Anotamos. Avena con lecitina. Aspartato con complejo B. Con droitina. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. Nuevamente menciono. Avena con lecitina de soya. Aspartato con complejo B. Con droitina. Aceites de tiburón, salmón y vitamina E. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento. Es suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y también coadyuvante del sistema inmunológico. El íxido que contiene los hongos medicinales shiitake, maitake y linsi. Shiitake, maitake y linsi. Se toma un vasito de dosificador. En la mañana levantarse y otro vasito de dosificador. Antes de acostarse diariamente. Se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Continuamos. Vamos ahora a dar asesoría a volar y a las personas que nos están marcando, llamando vía telefónica. Lo hacemos con mucho gusto. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Josafat Bautista. Con Josafat Bautista. Bautista Bautista, perdón. Bien. Adelante. Te escucho, Josafat. Ajá. Este. Tengo el hijo con este problema de esquizofrenia. Sí. ¿Qué más? Y su... Su modo de comportamiento es... Es muy enojón. Tienes un hijo con ese tipo de padecimientos. Sí. Bueno. ¿Qué más? Sí. Es muy enojón. Le da un olor de cabeza. Cada rato se sienten mal. O sea, que cuando empieza el... ¿Qué se llama esa molestia? Es que... Sí. Cuando comienza a malestar, sí. Se pone agresivo. Golpea. Rompe las costas. No bebe. S, M. Sí. Con melón. Come mucho. Alucinaciones. Platican mucho. Como si estuviera... Platicando con dos, tres personas. Pero pues la verdad no. Los tenemos enterrados aquí. Sí. En la casa. ¿Qué más? Dime. Ríe mucho. Este... Habla solo. Sí. Grita solo. Sí. Dice que lo violan. ¿Qué más? Te roba el dinero. Lo que encuentre. Sí. Es muy, este... Es muy adictivo a la coca. A las bebidas azucaradas. Sí. Es muy oscuro, ¿no? Pexy, Coca-Cola. Sí. No duermes. No duermes. Lo calmamos. Lo calmamos. Lo tranquilizando. Lo calmamos. De pan. Sí. Ocho a gotas a cada que empieza agresivo. Sí. ¿Qué lo tiene él? Tiene 29 años. 29 años. ¿Cuánto pesa? Lo llevó a un psiquiatra. Un especialista. Sí. Le hicieron un estudio de inteligencia. Y detectaron que él tiene el 60% de inteligencia. Sí. Que es algo... Que no es algo habitual para todos los humanos. Que él debe tener entre 80 o 90, o sea, 100. Está bien. Y nivel de inteligencia. Pero pues él... Le hicieron un estudio psicológico. Pues eso fue lo que detectaron. Bueno, no te preocupes. Yo hago la fórmula. Vamos a tranquilizarlo, relajarlo y que se equilibre mejor. Vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente. Ocupamos Otomí. Ocupamos Valderiana Blanca. Yolosóchil también. Utilizamos Níspero. San Nicolás del Monte para él. San Nicolás del Monte también. Ingo de China. Así se llama. Ingo de China. Bueno, entonces digo, ¿qué fórmula fue? Esteotomí. Valderiana Blanca. Yolosóchil. Níspero. San Nicolás del Monte. Ingo de China. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar después de cada alimento. Después de cada alimento. Suplementos. Semilla de uva estandarizada. Crisantelo también. Ginseng del Sur. Barami con leucina. Menciono otra vez. Semilla de uva estandarizada. Crisantelo. Ginseng del Sur. Barami con leucina. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continúo. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Josefina. Josefina, adelante. Te escucho. Dime. Este, mire, quiero una fórmula para mi hermano. Se llama Max Grigón. ¿Qué edad tiene? Tiene 67 años. Sí, ¿qué más? ¿Cuánto pesa? Un 51 kilo. Sí, su estatura. 1'45. ¿Sí qué le sucede? Ha presentado dolor de cerebro y mareo. Le cuesta levantarse por el mismo mareo como que su cabeza la siente pesada. Sí. Fue con el doctor, le dijeron que es vértigo. Vértigo, sí. ¿Qué más? Tiene 25 años con diabetes tipo 2. Sí. Ahora últimamente le han dicho que su presión está alta. La presión está alta, sí. ¿Qué más? Se cansa al caminar y está presentando un dolor en el pecho, del lado del corazón. Sí, ¿qué otra cosa? Les duelen y se le entumen las piernas y manos. Se entumen y duelen. Se necesita algo para la buena digestión. Sí. Luego, algo para reforzar sus huesos. Sí. Tiene su piel reseca. Tiene comezón en sus ojos. ¿Comezón? Ajá. ¿Qué otra cosa? Sí. Ajá. ¿Qué más? Pues creo que no. Bien, no importa. Con esto tenemos para hacer una muy buena fórmula. ¿Su diabetes está controlada o no? ¿Cómo está eso? Sí, está con tratamiento. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Utilizamos tormentilla, palo guaco también, grindelia, cabezona de río, bejuco de mar, acahual. Por lo siguiente, tormentilla, palo guaco, grindelia, cabezona de río, bejuco de mar, acahual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarlo como agua de uso. Bien, ahora vamos a utilizar suplementos para la fórmula complementaria de suplementos de cápsulas. Utilizamos Zabal, Golden Seal, que se escribe Golden Seal, cartílago de tiburón también, licopeno. Por lo siguiente, Zabal, Golden Seal, cartílago de tiburón, licopeno. Esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender. Vamos a recordar el tema. Es muy importante que atendamos cualquier obstrucción, pues que suceda en nuestras venas, porque se causa todo un desorden, un disturbio, puede ser peligroso. En sí, pues, Tomoflevitz es una inflamación de la vena debido a la formación de un coágulo sanguíneo. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero sí, mayormente está asociado con las venas de las piernas, especialmente las venas superficiales. Bien, vamos a recibir la llamada. Hola, hola, ¿con quién hablo? Con la señora Amparo Ruiz. Amparo, adelante, te escucho, dime. Mire, doctor, padezco váryce. Tengo las venas muy grandes, muy alteradas en las piernas. A partir del tobillo hacia arriba. Sí. ¿Qué más? Y venitas también como arañitas. Pero últimamente se me han desarrollado las venas grandes y se me hacen unas bolas, ya estoy muy mal. Entonces, recibí un golpe y de ahí se me hizo rojo, rojo, y como que se me extendió lo rojo. Sí. No me duele, puedo caminar, pero si me toco, me duele el golpe. Bueno, pues hay que resolverlo entonces. Te hago tu fórmula. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos tetaraumara. Utilizamos apanicua, hojas de durazno rojo. Chivopés también vamos a ocupar. Yantén de agua, le agregamos. Malvavisco, semilla de uva estandarizada. Bueno, fuete ya aquí, apanicua. Hojas de durazno rojo. Chivopés. Yantén de agua. Malvavisco. Semilla de uva estandarizada. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos, anotamos a Sibar, Damiana de California, agar agar con tirosina, jurema. Mencionamos a Sibar, Damiana de California, agar agar con tirosina, jurema. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Gracias por su atención, gracias por su compañía, si no es. Muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer. Me despido con una frase de Indira Gandhi. Vivir en estado de agradecimiento es vivir en el estado ideal de recepción. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.